La primera fase de la Copa América de Brasil 2021 ha terminado como empezó, entre duras críticas a la desastrosa organización, con el césped de algunos de los estadios en mal estado y con más casos de COVID-19 que goles marcados. El torneo comenzó el 13 de junio y desde entonces los contagios por coronavirus vinculados a la competición han ido aumentando. En medio de un fuerte rechazo social y según un reciente sondeo del Instituto IDEIA, seis de cada diez brasileños están en contra de esta Copa América. Los problemas empezaron antes incluso de que el balón rodara por primera vez con un importante brote en la selección venezolana. Dos semanas después, el Ministerio de Salud de Brasil registra 198 casos de COVID-19 relacionados con el certamen entre los casi 30.000 test PCR realizados. De ese total, 57 se han dado entre jugadores y miembros de las 10 selecciones, 137 corresponden a proveedores de servicios contratados para el evento, 4 a personal de la Conmebol que incluye a árbitros, médicos y equipo logístico. En definitiva, más positivos que los 46 goles anotados en los 20 partidos de la fase de grupos. De acuerdo con la cartera ministerial, ya se han dado casos en las cuatro sedes, Brasilia, Cuyabá, Goiania y Río de Janeiro. Se desconoce el estado de salud de los trabajadores infectados y si fueron contagiados con alguna de las variantes del SARS-CoV-2 más agresivas en circulación, como la Gamma o la Delta, esta última ya en fase de transmisión comunitaria en Goiania. La Conmebol, organizadora del torneo, sostiene que los datos revelan la alta eficacia de los protocolos sanitarios y se agarra a que la tasa de positivos ha bajado desde el 1,7% al inicio de la competición hasta el 0,7% reportado el pasado 21 de junio.